una banda narco menos en el gran buenos aires tras una serie de llenamientos realizados en distintas localidades del conurbano desbaratan banda en villa 1114 culminó con 19 sujetos detenidos también se incautaron 250 mil pesos en efectivo armas de fuego y varios kilos de cocaína y marihuana los operativos realizados para dar con esta organización delictiva contaron con el trabajo de comisarías de la matanza grupo gato de la matanza y morón la plata san vicente y san martín también el grupo halcón y los cuerpos de infantería y caballería y ¡Gracias por ver! Encontramos listas para la distribución y la venta del narcomenudeo más de 3.000 dosis de cocaína. Vamos a tomar una al azar. Estas dosis tienen una venta al público de aproximadamente 150 y 200 pesos según el día y la hora. También se procedió a la incautación de marihuana con un pesaje total arriba de los 4 kilos. El cual todavía no había sido fraccionado para la venta. Asimismo, logramos encontrar más de 4 kilos de lo conocido como pasta base, el cual también se haya fraccionado, lista para la venta. Cada bolsita de esta, los clientes la pagaban entre 1.000 y 1.500 pesos según la día y el horario. cocaína lista para ser fraccionada, elementos de corte, dinero en efectivo arriba de 250.000 pesos producto de la comercialización, un chaleco antibala, una escopeta de origen israelí, armas de fuego de grueso calibre, municiones y distintos cargadores de la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!